Venezuela, un saludo a todos los B-Boy a nivel mundial, somos 4 One Beat de Venezuela's Crew estamos aquí representando a nuestro país en la Battle of the Year 2011, Battle of Brazil gracias a la gente de Brasil por darnos la oportunidad de representar a nuestro país en su país gracias por compartir con nosotros, muy buena la organización del evento, gracias por todo, de verdad, paz ¿Qué es esto? B-Boy, yo recuerdo cuando esa voz salió I wouldn't have workout I'd feel good I'd feel like I wouldn't have paid So good, so good I got a view, Attach Machine Esa Las personas que se movían como robots. Y mi favorito, el baile cancioso. Y cuando es DJ con Netflix, sus monedas son verás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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